Luana, primero felicitarte por este 2023. Gracias por ser parte, Cris. O sea, no hubiese pasado nada seguramente si no hubiese estado de primer día. Así que gracias a vos también. Ahora te quiero agradecer yo por dejarme, tatuarme tu nombre, la fecha del recital y todo. Podrán histórico, fecha histórica, hay que decirlo. Primera mujer de la música tropical. Llenando un teatro de verano por sí sola. Podrán. Y ahora... Nada, nos vemos. Feliz. Feliz año. Feliz año. ¿Qué nos espera este 2024? De todo. De todo. Hay mucho más éxito. Gracias y que estés vos ahí para vivirlo. Nos vemos. Nos vemos.